Por tercera ocasión desde el ingreso de la presente Administración Municipal en abril de 2011, la ciudadanía se queja de la apertura de gasolineras que se ubican en zonas escolares y habitacionales. Esta vez se trata de vecinos de la región 104 que se manifestaron en contra de la construcción de una estación de servicio justo en medio de una zona en la que habitan miles de familias. ¡Queremos escuelas! ¡No más gasolineras! ¡Queremos escuelas! ¡No más gasolineras! ¡Queremos escuelas! ¡No más gasolineras! Con pancartas, madres e hijos se manifestaron en espera de ser atendidos por una autoridad municipal que les responda, pues los dueños de las gasolineras les informaron que cuentan con todos los permisos que el Ayuntamiento de Benito Juárez les otorgó en su oportunidad. Estamos inconformes de la gasolinera que están haciendo, porque nos afecta a varios vecinos, de que si se da cuenta están a las espaldas de las casas, están cuarteando lo que son las casas, con todos los huecos que están haciendo, pues nos está afectando. Y pues nosotros aquí siempre hay balacera, hay choques, se imagina que llega a pasar un accidente, van a explotar, si se da cuenta de qué tamaño está el tanque, está enorme. Esta es la tercera ocasión que vecinos de tres lugares distintos dentro de la ciudad se manifiestan por permisos otorgados para abrir gasolineras en lugares de riesgo. Informó para Notivisión, Alejandro García. ¡Queremos escuelas!